cómo cambiar la tarjeta de débito para que cobre en dólares los consumos que haces en el exterior si estás en argentina si te gustaría pagar el dólar hasta un escuchar lo que te voy a decir hasta un 40% más barato en las compras que hagas en el exterior por ejemplo si vas a viajar te lo muestro cómo hacer en este vídeo si vos te fijas acá abajo está la cotización del dólar tarjeta al momento de hacer este vídeo está casi casi redondeando en los 1400 pesos 1396 pero si miras en el costadito de acá que es el dólar blue que está muy parecido a los dólares financieros está alrededor de los 1000 30 tenemos por ahí así que para hacer algo sencillito una cuenta fácil es que preferís pagar 1400 pesos cuando hagas un consumo en dólares con tu tarjeta de crédito o preferís pagar 1000 pesos bueno naturalmente que ahorrarte un 40% en la misma compra solamente haciendo lo que te voy a mostrar a continuación es muchísimo y lo que es lo que tenemos que hacer pero sencillamente si vas a utilizar tarjeta de débito no estamos hablando acá de la tarjeta de crédito tenés que vincular la caja de ahorro en dólares para que sea la cuenta por default que use tu tarjeta de débito cuando la pases qué quiere decir esto que si yo compro no sé supongamos un hotel en algún país del exterior y la pensable 100 dólares la noche cuando pague con la tarjeta de débito si ésta está puesta para debitarse en pesos argentinos me va a terminar saliendo al dólar tarjeta es decir 1396 pesos si yo hago el cambio para que mi cuenta de débito no sea la caja de ahorro en pesos sino que sea la caja de ahorro en dólares aclaramos que tiene que tener dólares allí primero entonces cuando pase la tarjeta de débito para que me facturen esos 100 dólares los voy a estar pagando con mis dólares y cuánto valen mis dólares hoy bueno un casi 40% más barato si puse dólares blue o no blue digamos dólar me que está más o menos lo mismo los habré pagado cerca de mil pesos y me ahorro ahí un 40% solamente vinculando a mi tarjeta de débito la caja de ahorro en dólares te muestro cómo hacerlo desde home banking varía según el banco pero te lo voy a mostrar por ejemplo con uno que es muy popular en argentina que es el bbva lo primero que vamos a hacer es ingresar al home banking y una vez que estés logueado vamos a ir aquí arriba a la parte donde dice tarjetas le vamos a dar un clic ahí y a partir de entonces vas a buscar la tarjeta de débito aquí abajo y nos vamos a ir a la parte de cuentas vinculadas una vez que estés allí vas a ver la cuenta primaria y la cuenta favorita para operar en el exterior esta es la que tenemos que seleccionar y desde acá vamos a seleccionar la caja de ahorro en dólares vamos a continuar le damos a confirmar te va a decir que la cuenta favorita para operar en el exterior es la cuenta en dólares y allí listo ya modificaste tus cuentas vinculadas